Hola, bienvenidos a Cocina Divertida. Hoy nos acompaña el chef Marco Posada, especialista en cocina de diseño con sabor. Nos enseñará a preparar un delicioso plato, rollo de salmón con queso emmental y espárragos. Marco, ¿por qué no nos cuentas qué ingredientes vamos a utilizar? Ocho tortillas blandas, una cucharada de aceite de oliva, dos unidades de espárragos delgados cortados en bastones de nueve centímetros aproximadamente, sal y pimienta al gusto, un cuarto de taza de crema agria y una cucharada de meldo fresco finamente picado. Espero que lo que vamos a preparar hoy, que es comida, platos sencillos de diseño, como he titulado esta clase de cocina, espero que les guste. Bueno, incorporamos el eneldo con la crema agria. Entonces, como vamos a tener un relleno que es con el enmental, con el salmón, con la crema y con los espárragos, entonces la idea es como buscar unos espárragos que sean lo más delgados posible, lo más frescos posible, ¿sí? Partido en bastoncitos de nueve, diez centímetros y los vamos a saltear en aceite de oliva. La verdad es que esto es poco tiempo, pues, simplemente para darle una textura que adquiera un... o sea, que se eleve el sabor que trae. Vamos a reservar aquí los espárragos, simplemente es una salteada, ya están listos. Vamos a coger una tortilla, le vamos a adicionar, por decirlo así, nuestro pegante, la crema agria con el eneldo que previamente preparamos. Vamos a adicionar una laja de salmón ahumado. Como nosotros vamos a hacer, vamos a elaborar un rollo, esto lo vamos a enrollar, entonces no vayan a poner el salmón aquí al final, ni lo vayan a poner en el centro, sino que los ingredientes los empezamos a colocar de abajo hacia arriba, porque cuando nosotros enrollemos esto, si lo colocamos en la mitad o hacia adelante, se nos va a salir todos los ingredientes en el... Entonces hay que tener cuidado con esto. Ponemos el salmón, la laja de salmón ahumado, el queso benmental y ponemos uno o dos bastoncitos de espárragos. Comenzamos a formar el rollo.